de esta compañía de Casagrande, ¿quiénes son? Las municipalidades, ¿no? La municipalidad distrital de Casagrande, la municipalidad provincial de Ascope, y claro, como siempre en la medida de sus posibilidades. Claro, también tenemos conocimiento que en esta oportunidad usted estaría dando a conocer la primera promoción de bomberos aquí en Casagrande. La segunda. La primera promoción fue en el año 2016, cuando se fundó la compañía, y esta promoción que es de 18 efectivos, la segunda promoción. ¿Conformada siempre por hombres y mujeres? Sí, hombres y mujeres. 14 varones, 2 mujeres. ¿Qué otra actividad tiene en mente desarrollar por estas fiestas aniversarias? Esta ceremonia protocolar porque contamos con la visita de nuestra máxima autoridad bomberil, que es el comandante general César Antonio Ligarias, y un equipo y su comitiva, varios jefes departamentales nos van a visitar, el jefe departamental de Lima Norte, Lima Sur, el jefe departamental de Cajamarca, así como también el presidente del Consejo Nacional de Disciplina. Oficiales generales se han tomado la molestia de venir acá a una invitación que yo les he hecho para poder estar departiendo con el nuevo personal. ¿La invitación para que más jóvenes se unan a esta compañía? Sí, a partir del mes, del próximo mes de noviembre, se ya se están haciendo las convocatorias para el nuevo personal, tanto varones como damas. ¿Su mensaje a la colectividad por esa fiesta aniversaria, comandante? Bueno, felices de ayudar siempre en una forma anónima a la comunidad.